Quisiera sinceramente, quisiera morir Sonriente, quisiera Sonriente, quisiera No sé qué vas haciendo, ¿no? Uy, joder, bro Regresa pronto porque te extrañamos Posta Los olas tempraneros se van los primeros Las olas no enamoran nudos marineros Preséntame conmigo mismo y me habré conocido Pa' saber lo que he ganado, cuento que he perdido Mi psicólogo se ha vuelto un loco retorcido Y ahora yo soy su psicólogo a tiempo partido Si buscabas al poeta te mostré al macabro Vi caballos ganadores y quemé el establo Llevo un puñal en la lengua cada vez que hablo Desde que el silencio atrajo a todos mis diablos Viajo a tus sentidos a través del ruido Un latido roto es una foto a mi sonido Le pensé en un chalet blanco viviendo contigo Y desperté en un piso franco apuntado al olvido Desde allá apreté el gatillo y maté a la cigüeña Desde el cielo vi la infancia cayendo en la leña Y ahora quemo los contratos que ponían sueña Por no ver despertadores en letras pequeñas Sucio, como una madera con carcoma Como la sonrisa de una máscara de goma Sucio, como que te quiere una persona Apostar todo por ella y luego ver que te traiciona Sucio Ay, bro, crack Espectacular tema, por favor Como el sexo dentro de tu alcoba O el atraco de la vida Cuando el tiempo nos la roba De no barrer para casa Se me han roto las escobas Yo quería salvar el mundo Y ahora pienso que me joda Serpientes con dos cabezas Dicen que soy bueno Y yo pensando que en sus besos Siempre habrá veneno A la mierda los recuerdos Que echaré de menos Pon tus ojos en mis cuencas Luego ya veremos Puso un condón al latido Y me follé a la vida Pero se rompió el olvido Y se embrazó la herida Sujeto el móvil Para escribir una despedida Con la mano que aún espera Que otra más coincida Bienvenidos a Jumanji Esto es la estampida Cazadores y camellos En cada avenida No me importa si en el juego Hay normas definidas Yo por ti lanzo los dados Diez veces seguidas Resguárdate del cielo Antes que te escupa Camino haciendo el mongol Que de ojos en la nuca Si alguien te dijo perdona Sin tener la culpa Más vale que a esa persona No la alejes nunca Mi puñal de doble filo No está por mis rimas Surfea por un mar en vilo Llamada autoestima Noquea a todo cocodrilo Que haya la deriva Y flaquea cuando sus pupilos Tiñen mi saliva Me siento como Apolo Rumbo al espacial Mi verso escrito Solo es un viaje astral En mi nave Hay un spoiler De mi funeral Y voy con miedo A ver los créditos Que hay al final Lanzo cartas invisibles Dentro de una lata Encontrarlo Es el mensaje oculto En la postdata Si vas a vender Venecia Enséñame las ratas No puedes morir de amor Sin odiar quien te mata Puedo hablarte de mujeres Drogas o de fajos Pero no busco la cima Cayendo tan bajo No man Coder tío Bro Te amamos El maravilloso horror De este tema Es que está terminando Si no puedo pasar página No me rebajo Rajo el libro por en medio Y la rango de cuajo Sucio Como una madera con carcoma Como la sonrisa De una máscara de goma Sucio Como que te quiere una persona Apostar todo por ella Y luego ver que te traiciona Sucio Como el sexo dentro de tu alcoba O el atraco de la vida Cuando el tiempo nos la roba De no barrer para casa Se me han roto las escobas Yo quería salvar el mundo Y ahora pienso Que le jodan Estoy loco tío Con ese final man Sinceramente Muy bueno Brock tiene unos temas Increíbles Como siempre ya lo dije Me encantó ese final Me encantó todo lo que ha dicho Sinceramente No tengo más nada que decir Brock Volve Chicos Vamos a poner Hashtag Brock Volve No tengo más nada que decir Nosotros Nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejen de sonreír Y disfrutarlo bien Bye